Música 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 Queremos pedirte humildemente Que llegado el último E inevitable gran jaripeo para nosotros Y cuando las piernas con todo y espuelas aflojen Y nuestros brazos no soporten En el chicoteo del último reparo Y tu señor Nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de tu impulso y gloria Para nosotros Nos digas Dale puerta, fuera capas Vengan los cabezales mis valientes Música 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 Y ahí está la salida, sensacional, es el águila, ese gorrino de reparo, es el tanto, el que le aguanta, el que le aguanta, el que aprieta la pinza, y ahí está, aguantando, y así se le baja, y así se llevamos al palco. Tenemos el exilio de prensa de Javier Cabrera, Fuerza, 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 Fuerza. Ahí está, el látigo, la aguanta bonita, el discurso de la selección lucrense de Javier Cabrera. Antes de todo, cuidado, va la salida, ¡híjole! Cuidado, cabezales, muchachos, cabezales, por favor. Instrucciones, preparándose el muchacho, ¡híjole! Y ahí está la salida, sensacional, el chico peón lo aguanta, vean nada más que bonito, se vuelve un, se vuelve un rino brutal, salió de rango, cuidado, cuidado, ayúdenlo, muchachos. ¡Híjole! 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 ¡Híjole!